Prende otro fili, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué Para el sexo yo soy tu familia Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago Todo lo que necesitas Para hacerte venir Y dile Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago Todo lo que necesitas Para hacerte venir Forro Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow Él no tiene flow Yo ti te martillo Y te doy de mojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas Que nunca te han hecho Esta noche conmigo Tú tocas el techo Cuando te pelean Y estás en despecho Me llamas y yo adentro Te la he hecho Dime si tú quieres Que yo te ubique En mi cama Deja el drama Ven y mama Voy a darte duro Hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu picación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo Soy como Poseidón Abro las piernas En el balcón Hablarte claro Más tú le metes Cabrón Me gusta como con la boca Me pone el condón Y te quedas mejor mamá Cuando no me pones na' Este bicho es tuyo Avance y corre Ven y súbete en la torre Y dile Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago Todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé Tu pose favorita Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago Todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tu pose Hago susurrar Toda tu pose Por mi cuello Se ilumina el camino Cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciéndole a tener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo, arriba Pose en cuatro Encimo de lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo Pégalo cerca Cuál de tumbarte completa Baja y sube en cámara Lenta más Vámonos Vamos a hacerlo Dentro del carro Y piche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados Nadie nos va a ver Estamos bellados Y queremos meter Tú y yo solitos Dale pa' carcel Que te voy a hacer Lo que no te hace él Y wow Los cristales del carro Se empañan Tu carita de ángel Me engaña Yo soy sano Pero tú me dañas Y wow Prendí un creepy Y se puso Lucía Metí un blow Yo me entré con dos días Se trepó Y me seducía Y dile Que yo me sé Tu pose favorita Que te hablo malo Y que eso te cita Que te hago Todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago Todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozuna Ñengo Flow Arcangel Elgenero.com Lo que necesitas ¡Suscríbete al canal!